En esta presentación, compararemos y contrastaremos el valor presente y el valor futuro. Solo para tener una mejor idea del valor presente y el valor futuro, vamos a tener los vatos en las celdas blancas. Vamos a introducir nuestros vatos, nuestras respuestas, en las áreas azules de arriba y abajo abajo. Una vez más, nuestro objetivo es simplemente mirar esa relación. Obviamente, el valor presente y el valor futuro están relacionados. Estamos analizando el valor temporal del dinero. Así que vamos a tener una idea de esas relaciones con las fórmulas de Excel. Las dos fórmulas que queremos conocer son el valor presente y el valor futuro. Vamos a usar la misma función para el valor presente de uno, el valor presente de una anualidad. Por lo tanto, si conocemos la fórmula del valor presente de uno y una anualidad, la fórmula única tanto para el valor presente de uno como para el valor presente de la anualidad, y el valor futuro tanto para el valor presente de uno como para el valor presente de la anualidad, podemos, en esencia, conocer esas dos fórmulas y luego la relación entre ellas, y podemos sacarle mucho provecho a esa información. así que aquí van a estar nuestros vatos. Tenemos la cantidad de arriba, tenemos el número de períodos, tenemos la tasa. Y ahora vamos a calcular el valor presente con esos vatos. Y luego queremos pensar en esa respuesta, la respuesta de valor presente que obtenemos, que vamos a usar para calcular el valor futuro. Para que podamos ver la relación entre estas fórmulas, estas cantidades, veamos de qué estamos hablando aquí. Ejecutemos la fórmula del valor presente. Voy a hacer eso con un negativo, y vamos a decir valor presente. Haga doble clic en el valor actual, vamos a seleccionar la tasa, y luego la coma, el número de períodos, que va a ser 5. Recuerda, estos son años. Y vamos a decir coma, el monto del pago va a ser cero. Porque, recuerde, este es un valor presente de 1, en lugar de una anualidad. El pago sería por una renta vitalicia. Coma, vamos a decir que el valor futuro va a ser de 10.000, así que vamos a llevar ese valor futuro de vuelta a cantidad única de 5 años. Así que son 10.000 en el futuro. ¿Qué sería en dólares de hoy? Seleccione Enter o presione Enter. Ese va a ser el 4972, en otras palabras, 5 años después, si usamos el 15% como tasa de descuento, después de eso, 5 años estarían en dólares presentes, 4972. Ahora vamos a usar ese 4972, y ponerlo en nuestra fórmula de valor futuro. Así que vamos a decir que este es el valor presente, y vamos a tener el número de años, 5 años la tasa, 15%, vamos a calcular nuestro valor futuro. La otra fórmula que estamos analizando dentro de Excel, va a ser el valor futuro negativo, FV, doble clic, el valor futuro. Vamos a tomar la tasa, es una coma del 15%, el número de períodos, 5 años. Coma, no tenemos un pago, porque aquí no estamos hablando de anualidades. Coma, queremos tomar el valor presente. En otras palabras, estos son los dólares de hoy. ¿Cuánto equivaldría a una cantidad dentro de 10 o 5 años? Eso sería, por supuesto, los 10.000 para que se pueda ver una relación, por supuesto, entre estas cantidades. Se puede ver mejor la relación entre estas cantidades. Otra forma de ver la relación entre estas cantidades es ejecutar básicamente una tabla para calcular cada año. Entonces, si tuviéramos que hacer eso, diríamos está bien, ¿qué pasaría si tomáramos años, 1.234 y 5, y luego tuviéramos el total, y luego recogiéramos la cantidad inicial, y diríamos, bien, este es el valor presente. Comencemos con la cantidad del valor presente, y luego aumentemos en un 15% cada año. Eso significa que cada año básicamente vamos a aumentarlo en 15, y eso significa que vamos a tener el 100% más el 15%, por lo tanto, la tasa va a ser esta, 15% más 1, 115 o 1, ya sabes, 100% más 15% y luego digamos, bien, bueno, ¿qué pasaría después del primer año? Así que esto debería ser 12.234, y 5, y no necesitamos un total, así que después del primer año, vamos a decir que esto es igual al periodo anterior antes de 972, multiplicado por 115%, en otras palabras, el 15% más el 100% que ya está allí, 1.15 y eso nos dará el 5.712, entonces haremos esto de nuevo, diremos, está bien, aquí está el ajuste, 115%, tomemos el 5.715, por el 115% para el segundo año, que nos lleva con 6.575, está bien, hagámoslo de nuevo para el tercer año, esto es igual al número anterior por 115% que nos da 7.562 para el tercer año. Ahora hagámoslo de nuevo. Vamos a decir que este es el número anterior multiplicado por 115% 8.696, el mismo número aquí. Y luego, una vez más, el número anterior por el 115 nos da el 10.000, así que tú, haciendo un cálculo así, podríamos ver la relación entre el valor presente y el valor futuro, teniendo una mejor idea de ello. Otra forma de considerar esto es usar Goal Seek para encontrar alguna otra área. Goal Seek va a ser una función que podemos utilizar dentro de Excel. Así que tomemos cualquiera de nuestros datos aquí, nuestro conjunto de datos, y digamos que vamos a resolver la tasa. Así que quiero resolver la tasa y decir que esa va a ser la incógnita, en lugar de, en el primer caso, el valor presente. Entonces, si voy a resolver la tasa y voy a usar Goal Seek para hacerlo, lo que voy a hacer es adivinar la tasa. Voy a elegir una tasa al azar, luego voy a usar la fórmula del valor presente, luego voy a decir, oye, Excel, que utilizaste objetivo busca averiguar cuál debería ser la tasa, para obtener el valor presente para saber lo que sé que debería ser. Así que sabemos que el valor actual va a ser el 44972, no quiero ponerlo aquí. Sin embargo, quiero usar una fórmula para hacerlo, y quiero acertar, quiero ingresar una tasa, solo para empezar. Así que tengo algún valor para la tasa, así que voy a decir, muy bien, ¿qué pasaría si la tasa fuera, ya sabes, 2-2% y pongamos nuestra fórmula de valor presente? Esto es igual o, digamos, un valor presente negativo. Haga doble clic en el valor actual. Queremos la tasa, 2% que acabamos de adivinar. Eso es solo una suposición. Número de períodos, 5, 5 años. El pago es 0, y luego el valor futuro que vamos a decir es 10.000 ahora cuando decimos ingresar, esperamos que sea 4972, no es porque acabamos de adivinar esta tasa. Ahora podríamos tratar de averiguar, ¿cuál sería esta tasa para llevar esto a 497? ¿Qué pasa si elegí el 4% correctamente? Y podríamos seguir haciéndolo. Está cada vez más cerca. Sigamos adelante y dejemos que Excel haga eso. Lo haremos subiendo a la cima. Vamos a ir a la pestaña datos en la parte superior, vamos a ir a la sección de previsión, vamos a ir al análisis de qué pasaría si, e ir a búsqueda de objetivos. Búsqueda de objetivos. Ahora no tenemos que estar en ninguna celda en particular aquí para usar Goal Seek. Solo vamos a decir, muy bien, Excel. Esto es lo que nos gustaría que hicieras. Nos gustaría que configurara esta celda para que sea lo que sabemos que debería ser. Establezcalo en el valor de 4972, quiero que lo hagas. Nos gustaría que lo hicieras cambiando la celda. Así que repasemos eso una vez más. Estamos diciendo, oye, Excel. Sabemos lo que debe ser. Debería ser 4972. Cambie esta celda, b, 24, a 4972 por favor. Al ajustar la celda relacionada que está en una función relacionada, una fórmula relacionada, esta tasa, este 5%, simplemente haga lo que tenga que hacer para hacer ese 5% en Excel. En realidad probaremos todo para averiguar cuál debería ser. Así que diremos, está bien, está al 15% ahí está. Así que ahora tenemos eso, ese 15% como nuestro podemos hacer un tipo de cálculo similar. ¿Qué pasaría si dijéramos que esta va a ser nuestra cantidad de valor presente, y ahora usamos la fórmula del valor futuro para calcular la tasa, y simplemente vamos a usar la búsqueda de metas en el mismo formato? Así que sabemos que el valor futuro tiene que ser 10.000, que va a ser el valor futuro, pero no sabemos cuál es la tasa. Supongamos que debería ser el 15%, pero no lo sabemos, así que vamos a hacer lo mismo. ¿Y si adivino una tasa? ¿Qué pasaría si dijera, bueno, creo que va a ser el 25% en el no sé? Y luego usa el valor futuro para calcular cuál debería ser esta tasa. Así que ahora usaremos la fórmula del valor futuro, el mismo tipo de análisis de búsqueda de objetivos. Diremos, muy bien, valor futuro negativo. Haga doble clic en el valor futuro. Queremos la tasa que no conocemos. Acabamos de introducir un número aleatorio, una coma, un número de puntos, cinco, una coma. Y luego el monto del pago es cero, y el valor presente es el 4.972, y escriba ahora, de nuevo, queremos que sea 10.000 si no, así que vamos a tener que cambiar esto 25. ¿Qué tal si lo cambiamos a 24 que es mejor? ¿Qué tal 20? Así que tenemos que bajar mucho. Dejemos que Excel lo haga. Voy a poner el cursor en cualquier celda a usar, búsqueda de meta, e iremos a la pestaña vatos, pronóstico. ¿Qué pasaría si el análisis estamos buscando el goal seek, goal seek, y luego vamos a decir, muy bien, Excel, queremos que cambies. Queremos que establezca la celda en 10.000 haciendo algo en esta celda. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer con el 10 al 20%, así que echemos un vistazo a eso una vez más. Estamos diciendo Excel. Nos gustaría que cambiaras esta celda, y fueras de 30 a 10.000. El valor de hacer lo que sea necesario hacerle a esta célula, lo que sabemos que está mal. Solo queremos que sigas probando números hasta que encuentres algo que haga que esto sea 10.000, así que diremos, está bien, y simplemente lo intenta. Todo dice que el 15% es el indicado. Así que esa es otra forma en que podemos probar esto. Esperamos que nos den una idea de las relaciones entre el presente, y el futuro que valoran las dos formas. Las fórmulas y cómo están relacionadas están relacionadas, y podemos usar goal seek bajo cualquiera de las dos condiciones, si no sabemos básicamente el porcentaje. Ese es un formato y una herramienta que va a ser muy útil de usar. Lo que realmente quieres saber en Excel es que quieres conocer la fórmula del valor presente. Desea conocer la fórmula del valor futuro, y desea saber la diferencia en el cálculo de los mismos entre una anualidad y un valor único. Por lo tanto, solo necesita conocer esas dos funciones, pero necesita saber cómo usarlas para un valor presente frente a una renta vitalicia. Si sabes eso, entonces eres bastante bueno y puedes resolver muchos otros problemas. Incluso si no conoces la tasa de interés y sabes todo lo demás y no sabes la cantidad, posiblemente, o el número de períodos de cualquier factor que no conoces, entonces puedes usar goal seek para averiguar cuál será el componente faltante. Por lo tanto, es muy importante entender la fórmula del formante de valor presente.